Hoy Terreno y los Titanes en el Catch, ya estamos con eso, pasen ayer y un Omni, lo pasaremos mañana para Juan de Palomar. Guarda que el 31 estamos, el primero también estamos, así que estamos preparando el especial del primero de enero. Hola David, por favor, llámenme de nuevo que estaba hablando, bueno, en un rato lo llamaremos. Chicos, soy Gaby, yo no termino en 801 y no soy mala onda, soy realista, si no me lo llevo a ganar, ¿dónde me puedo bajar si es Fabián Danelli? Bueno, vamos a escuchar algo de lo que tiene el disco de Fabián Danelli adentro, ¿les parece bien? Vamos a ver, algunas de las cosas que tiene adentro del disco. A ver, está llamando a una radio. Se quiere colar al aire. No, perdón, oiga. No, pero el rayo. ¡El amor! ¡Qué carajo que es! ¡Qué poro! ¡Qué carajo, señor! ¡Qué carajo, señor! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo, señor! ¡Al señor conoz! ¡Al señor conoz! Bueno, ya sabés, 645354206, TKM Radio, espacio de tu mensaje al 10-0-11, vamos a dar 10, más las bolas que están acá, la famosa bola navideña. En vivo, en vivo, aquí te suena. Ahí está, la bola navideña. Bueno, voy a saludarlo a Mariano, Mariano estuvo ahí en Valentino, en Charcas, 30-77, y juntó 103 pesos con 70, Mariano, es así como va. ¿Todo bien, amigo? Lo saqueaste, ¿no? Pará, ¿te llevaste 103 pesos con 70?